El desafío de llevar a cabo una campaña con un grupo de voluntarios o de personas dispuestas a viajar a los rincones más alejados de la parroquia, donde muchos ciudadanos se sienten olvidados por las administraciones anteriores, visitando tanto sectores urbanos como rurales, conociendo de primera mano las vivencias y necesidades de los ciudadanos, construyendo vínculos más estrecho entre las personas y los candidatos, escuchando las preocupaciones y necesidades de la gente y transmitir las ideas y propuestas de los candidatos para abordar esos problemas luego de las elecciones, donde fue un desafío importante y muy emocionante, ya que se trabaja distintos equipos con diferentes ideologías políticas, con un mismo fin que es el de recibir el respaldo ciudadano en las urnas, donde hemos visitado diferentes lugares alejados de la ciudad donde viven estas personas con esas carencias de servicios básicos, que serán atendidas muy pronto. Y nuestros líderes al frente han demostrado que están dispuestos a salir de sus oficinas y escuchar a la gente. Ha sido un gusto poder visitar y compartir nuestra experiencia de parte de equipo de trabajo de Armenia. Hasta la próxima oportunidad.